Cierra los ojos, afloja el cuerpo, la risa es remedio infalible, si se pone a llorar también es remedio, cualquiera de las dos cosas, no conozco el primer enfermo con risa, incluso los hospitales infantiles llevan payasos a que hagan reír a los niños, o sea que si le agarra la risa, maravilloso. Cierra los ojos, relaja el cuerpo, suéltalo, aflojalo, vamos a hacer hiperventilación que ya lo sabes, respirar a un ritmo diferente del habitual para aumentar el volumen de aire en los pulmones y por consiguiente el nivel de transferencia del oxígeno a la sangre. A medida que tu sangre vaya hiperoxigenando y comience a circular de esa manera por tu cerebro, poco a poco comenzaréis a sentir sensaciones extrañas. Y el mayor nivel de oxígeno en el cerebro potenciará funciones y podrá recordar eventos olvidados, revivir emociones, despertar tristezas, recordar miedos. Lo que suceda será motivado por tu respiración, con cada respiración irás sintiendo poco a poco una sensación rara, cada vez más profunda. Y a medida que esa sensación se va haciendo más y más profunda, por tu mente pueden pasar pensamientos de tristezas o de muertes, miedo a la independencia o algo en tu niñez, lo que venga a tu mente, vivencial. Y cada respiración profunda, te lleva más profunda, poco a poco en esa sensación, a ese recuerdo, cada vez más profunda. A medida que tus pulmones se llenan de aire, lo retienen allí un momento y lo liberan, esa transferencia de oxígeno a tu sangre va llegando poco a poco a tu cerebro y va produciendo sensaciones, ideas, recuerdos. Miedo, tristeza, pequeña muerte. Miedo, tristeza, pequeña muerte. Vuelve a ese momento, vivencial, sientelo. Y vas cada vez más profunda. Más profunda. Más profunda. Tu respiración te va llevando cada vez más profunda. Más profunda. Más profunda. No hay límites de espacio ni de tiempo. Su mente puede. A tu mente puede llegar sensaciones o recuerdos, que te han afectado en la биletral, o una vida anterior. No hay fronteras. Tú eres pensamiento. Ahora voy a contar hacia abajo, de 5 a 1 y con cada número esa sensación te va llevando más y más profunda, al llegar a 1, tocaré tu frente y esa sensación será muy profunda, 5, 2, 4, más, más profunda, 3, más, más, 2, 1, profunda, profunda, cada vez más profunda, en esos pensamientos, recuerdo o sensación, de tristeza o de miedo, quiero que recuerdes un momento que te haya afectado, vea ese momento y me lo hiciste, puede ser un momento triste, recuerda, si era de día o de noche, si era lo que estaba sucediendo, visualízalo, siempre, y sientes esa sensación cada vez más, 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 eso que está recordando es de día o de noche, del día y que está sucediendo yo no sé pero tengo como cuatro años yo estoy en un sillón rojo que había en el apartamento al lado de la ventana y estaba enojado ¿y estás enojada? ¿por qué? mi mamá quería tomar una sopa pero como yo no era tan juiciosa de mi hermanita así entonces se enojaba mi mamá era conmigo yo era mi hiperactivo uno hacía así no brincar y no me quedaba quieta y eso les generaba a ellos más rabia ¿cómo se llama tu mamá? Alicia permítele que se exprese a través de tu mente voy a contar de una tres y cambias uno, dos, tres, cambias doña Alicia, la niña no se quiere tomar la sopa no ¿por qué? porque no le gusta la sopa y a mí me da mucha rabia doña Alicia, si a usted por ejemplo no le gusta el pescado y la quieren obligar a que coma ese pescado de bacalado se lo come con gusto y si le dicen que es que el bacalado la va a tonificar le va a dar pósforo en su cerebro usted se lo toma con gusto doña Alicia, igual lo que para usted es el bacalado eso que huele tan maluco para la niña en ese momento es la sopa porque ya se siente llena o no es la sopa de su gusto entonces no la podemos obligar tampoco porque sería como obligarla a usted doña Alicia a ver una sopita de bacalado por el abuelito a ver el besito del bacalado por el primito igual doña Alicia igual la niña tiene sensores de saciedad la niña tiene sensores de hambre en todo su organismo no tiene hambre ese momento mire la prueba que no tiene hambre usted cree que tiene hambre una niña con esa vitalidad que parece un miquito brincando por todas partes no si ella estuviera falta de energía estaría acostada en el piso en una caminola la levanta a nadie antes mire está quemando energía el organismo es tan sabio que la pone a gastar energía brincando, saltando hiperactiva una persona mal alimentada olvídese antes hay que empujarla y a su niña hay que frenarla si pero es que ella no obedece y la otra si obedece es que son dos organismos distintos hay gente que le gusta el bacalao entonces el que le gusta el bacalao es muy obediente porque dicen comaselo y se lo come vaya ofrezcale carne a un vegetariano a ver si ella la recibe entonces el vegetariano es desobediente no doña Alicia entonces ofrezcale una chocolatina a un niño y el niño la recibe entonces el niño que la recibe es muy obediente no es goloso le gustan las golosinas no podemos decirle a la niña desobediente sencillamente porque no quiere comer en ese momento llámela dígale que si quiere a la chocolatina a ver si viene ¡ah! si va doña Alicia entonces usted quisiera que la niña la perdone por estarla marcando diciéndole desobediente y por estarla comparando con la hermanita su niña la está escuchando doña Alicia abre con ella yo quiero que me perdones no tanto por obligarte sino por haberte comparado con tu hermana sabiendo que son dos personas totalmente diferentes Veróniquita ¿le perdonas eso? sí pues perdónala porque no sabía lo que obligaba ni lo que comparaba no te perdonaba por haberme comparado tanta con Sandra doña Alicia ¿qué más quiere usted que la niña le perdone hoy? lo agresiva que era con ella pero ¿le perdonas también eso? entonces perdónala porque no sabe lo que hace y en ese espacio donde estaban esos sentimientos y resentimientos coloca un paisaje bien agradable una llanura espectacular con flores silvestres y flores piolines multicolores pajaritos pajaritos y ahí en esa llanura si quieres un corcel bien brioso galopando al galope con la crina al viento y ahora con ese amor que está brotando en ese corazón déjame un momento con Alicia otra vez doña Alicia ¿qué más quiere usted que Verónica le perdone hoy? el poco amor que le di por haber estado tan opuscada y tan pendiente de otras cosas y lo poco cariñosa que fui con ellas bien déjame con Verónica Verón tengo aquí un fertilizante mágico para semillas de amor uno le echa una gotica a ese fertilizante inmediatamente esa semilla brota y se crece perdonas a tu mami por esa poca amor que te dio si entonces perdónala y ahora si échale una gotita de este fertilizante mágico a esa semillita que había ahí y crécela y siente cómo se va expandiendo y va dando más semillas por todo tu corazón y todo tu ser mira que maravilla vas muy bien ahora con ese amor que crece más y más ven profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado en ese mismo apartamento como yo nunca hacía lo que me decían entonces ya era hora de dormirse y mi hermana se acostó y se durmió pero yo no y recuerdo que mi papá no estaba y llegó muy tarde y muy muy borracho y cuando mi mamá le abrió la puerta porque yo la estaba esperando empezaron a haber como discusiones y peleas yo estaba agachadita detrás de la puerta escuchando todo y si tenía mucho miedo pero pues mi mamá ¿cómo se llama tu papá? Gabriel déjame hablar con él un momento permítele que se exprese a través de tu mente uno dos tres cambia Gabriel te diste cuenta de que la niña está despierta y está escuchando todo pues está detrás de la puerta agachadita escuchando tú quisieras que ella te perdone por eso sí ella te está escuchando espiritualmente déjame hablar un momento con ella Berito te voy a contar la historia de un ratoncito se cayó a una ponchera y allí habían tenido antes unos borrachos algo de licor y los vapores del licor estaban todavía en la ponchera y el ratoncito saltaba tratando de salir pero el borde estaba algo alto y daba vueltas y vueltas pero entre más vueltas daba más aspiraba esos vapores del licor y se fue emborrachando poco a poco y al último estaba todo borracho se iban a ir para los lados de la ponchera y un gato alcanzó a escuchar el ruido y se acercó creo que se llamaba Silvestre y se asomó y vio al ratoncito que se iba para los lados y el ratoncito también lo vio y el ratoncito era sumamente inteligente borracho pero no bobo y le dijo Silvestre porque él sabía porque como él vive en la misma casa si me retiras de esta ponchera yo te prometo que me dejo comer y un ratón con licor usted no se imagine el sabor que tiene Silvestre lo pensó un momentico y le dijo listo trato hecho y metió la manito para sacarlo y cuando ese ratoncito vio esa mano ahí peluda ahí mismo se agarró saltó brincó al borde de la ponchera y se tiró al piso y salió corriendo para el hueco en la ratonera y Silvestre detrás no lo alcanzó y no salió el ratoncito y ya Silvestre desesperado viendo que no le iban a cumplir la promesa empezó ratón mentiroso ratón embustero me prometiste que te sacaba y yo te saqué y desde adentro le contestó el ratoncito si Silvestre pero yo estaba borracho y borracho no vale no señor igual tu papá a veces uno borracho no sabe lo que hace no tiene plena conciencia de sus actos perdonar no quiere decir estar de acuerdo con lo que él hizo eso no es perdonar eso es que agüetería eso es bobada perdonar es que hoy retire desde el corazón del corazón de la niña ese sentimiento ese miedo esa rabia esa combinación de emociones eso es perdonar y que ventajas tiene va a ayudar a Gabriel no si Gabriel hizo algo mal hecho está adquiriendo una deuda con el karma con el universo no le mermas ni un segundo la deuda entonces a quien beneficia a la niña a Vero que retira hoy esos sentimientos de ese corazón esa rabia esa tristeza resulta que Vero el día de mañana va a ser mamá y esos sentimientos allí en ese corazón tan cerquita del seno pueden contaminar la leche el alimento del bebé y yo no quisiera que el bebé se lleve a su boca esos sentimientos esos miedos eso es perdonar no es un favor a Gabriel es un favor a la futura mamá ¿perdonas a ese borrachito por eso? ¿a ese ratón embustero mentiroso? sí listo silvestre perdone a ese ratón embustero mentiroso me dices cuando me llevo esos sentimientos vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que quedó libre puedes continuar armando ese paisaje imaginario que estás creando que tanto te gusta le puedes poner unos halcones un águila real un cielo azul un sol espectacular unos pinos colócale pinos algo bien lindo y ahora con ese amor en tu corazón que cada vez crece más y más y que se va expandiendo ese aroma de pino por todo tu ser ve profunda otro momento en el que anteriormente te hubieras sentido mal con alguien o contigo que te hagas un poco con el amor y en el que con el amor me llevo con el amor a la gente con el amor un mal con el amor Ya estás ahí, ¿qué está sucediendo? Nos encontramos con una amiga de mi mamá, éramos pequeñitas, teníamos como 5 años, y mi hermanita era muy, 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 muy bonita, pero yo no. Entonces recuerdo que la amiga siempre nos, siempre cuando nos encontrábamos, a mi hermano le decía, ay, cómo está de linda, cómo está de grande, qué cara tan hermosa, y a mí no. Ok. A mí me ponía la mano en la cabeza, comandome la palmadita, y simplemente decía, ay, cómo está de grande. ¿Tú crees que la amiga de tu mamá sabe mucho de arte y de belleza? Pues voy a probarla. ¿Qué opinarías tú, y te lo hago el interrogante a ti, Verónica, de una mujer sin brazos? ¿Te parece bonita? No tiene nada de brazos, un par de mochitos, y es toda blanca. Blanca, muy blanca y sin brazos. ¿Cómo te parece? A mí me parece normal. ¿Normal? Una mujer sin brazos, y muy blanca, como un litro de leche. Pero no es bonita. ¿No es bonita? No. Pues te equivocaste, de aquí a Constantinopla. Resulta que es el concepto de belleza que tenían los griegos. Y esa que estás viendo ahí se llama, o se conoce como la Venus de Milo. Y todos la admiran, pero muchísimo. Te acabas de equivocar. Pero tranquila que te voy a poner varios ejemplos y te doy oportunidad de que te recuperes. Entonces, ¿qué opinas tú de una gorda muy gorda? ¿Te parece bonita? No, no me parece bonita. No, pues te acabas de equivocar por segunda vez. Porque es la gorda de Botero. Exacto, ya acabas de equivocar por segunda vez. Y no solo la gorda de Botero. Me he ido al renacimiento, a la época de los grandes pintores. Un Velázquez, un Murillo. ¿Qué error tan grande? Porque las modelos que escogían se llaman las majas. Gorditas. No vas a encontrar un cuadro de los grandes pintores con una mujer anoréxica. No existe. No lo busques. Pues te has equivocado ya tres veces. Cuatro. Bueno, ¿qué opinas tú de una mujer negra, negra, pechos muy grandes, caderas abultadas, piernas fuertes? ¿Cómo te parece? Hermosa. ¿Hermosa? Ajá. Pues, ¿estás de acuerdo con los que saben de arte y belleza en el Congo? Esa que te dije yo, es la modelo que escogieron para participar en el Sertamen Mundial de Belleza. Es una mujer con coleza. ¿Qué opinas tú de una mujer no muy alta, más bien bajita, piel amarilla, pareciera que tiene problemas de hígado? Ojos entrecerrados, ojos entrecerrados, no los tiene muy abiertos. Los pies con los dedos recogidos, los pies corticos, corticos, porque son unos zapatos que parece que desde niña la metían ahí. Sí, porque el concepto que tienen allí de belleza, y no te digo a dónde, es que la mujer debe tener los pies, pero muy corticos, chiquiticos. ¿Cómo te parece esa mujer? ¿Bonita? ¿Sabes qué es la belleza para todo el mundo? Esa es. Captaste perfecto el mensaje. La belleza para cada persona es diferente. Para la amiga de tu mamá, ella tenía el concepto de belleza que coincidía con el perfil de tu hermana. Sí, pero porque dicen las cosas y no se dan cuenta que a los niños también los afecta. Porque hay otra cosa que llama mal educación. Y yo no sé si la amiga de tu mamá sacó la máxima calificación en urbanidad de Carreño, en educación. Pero como todas las personas distintas, las hay mal educadas, las hay bien educadas, las hay altas, las hay bajitas, las hay gordas, las hay negras, las hay blancas. Así es la amiga de tu mamá que vamos a hacer. La perdona es por mal educada. No por el hecho de tener una opinión diferente de belleza. Pero por mal educada sí. Porque eso se puede corregir. Sí, pero no se dio cuenta que eso me lo dijo cuando tenía como 5 años y que todavía a los 35 y eso me marcó... Mira, eso es lo que te quiero dar a entender. Guardaste 31 años el concepto que esta señora dio. Y esa señora a lo mejor o ya se murió o ni se acuerda de eso porque tiene Alzheimer. Y tú has guardado 31 años eso ahí. ¿Para mostrárselo a quién? ¿A tu hija? ¿A tu hijo? No, y lo más triste es que yo después la vi ya cuando ya estaba grande y estaba en embarazo. Y ya estaba yo, pues supuestamente muy bonita, pero ya ella cuando me vio me dijo, ay cómo estás de linda, pero ya ni viniendo de la misma persona pudo borrarlo y todavía lo seguí guardando. Es que eso no lo tiene que borrar la persona. A ver, yo soy el profe. Estoy en el salón de clase. Saqué a un niño a escribir al tablero. Ahora saco a otro a escribir. ¿Quién borra? El niño que sacó antes. No, eso que he escrito en el tablero y yo como profe que soy lo borro. O el niño que va a escribir a continuación lo borra. Es que eso que lo he escrito fue en tu corazón. ¿Y quién tiene acceso a tu corazón? ¿Quién tiene la clave? No, tú, bórralo tú. Coge un borrador de amor, un borrador mágico y bórralo. Incluso ya hay aerosoles mágicos. ¿En qué fase es así? Y yo no sé si eso tiene agua oxigenada o qué, pero inmediatamente se borra. Porque el agua oxigenada tiene O3, alta concentración de oxígeno, y el oxígeno blanquea, borra. ¿Y dónde estaba eso que estás borrando? Después puedes escribir lo que tú quieras. Soy hermosa, soy espectacular, soy lo máximo, soy la, lo que tú quieras. Es que es tu corazón, es tu mente. Escribe lo que quieras. Más boba tú que guardaste 31 años eso para mostrárselo a nadie. Con razón decía tu abuelo, es que para la abogada no han inventado pomada y para la pentejada menos. Borra sube una vez. Y ahora sí, escriba lo que quieras. Mi hijo es lo máximo. O mi hijo tiene una mamá espectacular. O puedes dibujar ese paisaje que tanto te gusta. Yo soy muy hermosa, pero no significa que todas las personas me vean igual. Lo importante es que yo misma aprenda a verme muy bonita. Esa es, esa es. Por fin te entendiste. Por fin entendiste que no debes seguir actuando más como veleta. La veleta es aquel dispositivo que está pendiente para donde sopla el viento. Y hay personas veletas que están pendientes para donde sopla la crítica, para donde sopla la alabanza, para donde sopla la adulación, para donde sopla que me miró, que no me miró, que me... Son veletas. Afortunadamente entendiste que ya no vas a ser más veleta. Brúcula. La brúcula no está pendiente del viento. La brúcula tiene un norte muy definido. Tiene claridad en las metas. Y tu hijo va a necesitar, ahora que está creciendo, es una mamá brúcula que le oriente el camino, que le señale cuando se aparte de él, que le dé claridad en sus propósitos. Una mamá brúcula que no esté pendiente. Ay, cómo estás de bonita, cómo estás de gorda, cómo estás de alta, cómo estás de quemada. No, eso dejémoslo a las mujeres veletas. Yo tengo una pregunta. ¿Qué crees tú que era Vicente? ¿Brúcula o veleta? ¿Cuál Vicente? Aquel que decían, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Entonces qué? ¿Era brúcula o era veleta? Ah, era veleta. Una veleta. Estaba pendiente. ¿Para dónde iba la gente para él arrancar para allá? ¿Para dónde va la gente para él arrancar para allá? Yo no quiero hacer una veleta. No más, bórralo. Entrégame esa veleta, yo me la llevo. Que era muy bonita, que tenía un gallo así todo pelicolorado y con unas plumas y una cresta. Pero era una veleta. Ese es cuando la arranco. Bien, vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora sí, recibe esta brúcula tan espectacular que voy a colocar en el corazón. Eso es lo que anita tu hijo aparte de yo, esa mamá brúcula. Inmune. Forrar en teflón a las alabanzas, a las adulaciones. Y lo voy a probar. Quiero que vuelvas a imaginar ese momento en que estás niña, vas con tu hermanita y una señora se arrima a hacer unos comentarios. Y tú sabes quién. Ya, ahí estoy. ¿Qué sentiste? Nada, teflón espiritual. No, ni siquiera la escuché. Qué maravilla. Vas muy bien. Ahora con ese amor que cada vez crece más y más en ese corazón, ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Yo estaba patinando en el mismo sitio y tenía la misma edad, como cinco. Y estaba patinando. Y había un andén que tenía una subidita, un poquito empinadita, un poquito. Y yo estaba con mi hermano y mi primito. Y como yo era la más necia, siempre me decían que me iba a llevar un loco en un costado. Y estaba yo patinando una vez y se me acercó un loco con un costado. Y yo salí corriendo y yo veía la entrada, la llegada al edificio. Y yo, muy lejos, muy lejos, muy lejos y casi que no llego. Y cuando llegué no me querían abrir y el loco venía detrás y el loco simplemente, o sea, yo creo que hasta apareció por casualidad, pero pues nada había a mi favor. Por el loco, pues estaba cayendo ya la tarde, no me abrían la puerta y mi madre que me había dicho que un loco me iba a llevar en un costado. Y eso me genera mucho miedo, mucho. Alicia, te estás dando cuenta, estás escuchando a tu hija, el error tan grande que cometiste al manipular con el miedo. El mismo error que cometió la iglesia de manipular con infierno, con diablos, con chuchos, con brujas. Mira lo que acabas de hacer. Sí, resolviste tu problema en ese momento de manipular a tu hija, que se entrara temprano, que hiciera la tarea, que comiera. Eso te funcionó muy bien. Sí, pero resulta que se volvió peor el remedio que la enfermedad. ¿Tú quisieras que tu hija te perdone por eso? Háblale, yo te estoy escuchando espiritualmente. Yo quiero que me perdones por muchos errores que cometí contigo. Por haberte infundido tanto miedo. Que todavía los tengas. Vero, ¿le perdonas eso y un poquito más? Sí, claro. Pues perdónala porque no sabe lo que asustaba. Ay, yo me llevo ese espacio, ese sentimiento. Ahora en ese espacio, coloca algo lindo, algo agradable para ti. Mi paisaje es lleno, 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 lleno de flores. ¿Qué clase de flores pusiste? Cerecitas blancas. Silvestre, es muy bonita. Ajá. Chiquiticas, muchas. ¿Colocaste también flores piolines? Sí, claro. Amarillitas, porque las piolines son amarillas. Sí. Sí. Pues ahora con ese amor que estás sintiendo, vuelve otra vez al momento en el que estás patinando. Yo quiero ver qué sucede. Que sigo patinando, pero y el Señor pasa y a mí ya no me da miedo. Y Él no me iba a hacer nada. Ajá. Y yo no corro a tocar la puerta. Claro. Porque no me da miedo. Ajá. Vas muy bien. Mira la magia del amor. Pues ahora con ese amor mágico que cada vez crece más y más, ve profundo a otro momento que anteriormente te afectó. Mi mamá está empacando de afán. Porque se quiere separar ya de mi papá. Y nos tenemos que ir al escondido. Porque si Él se da cuenta que estaban empacando en ese momento, pues no nos deja ir. Y Él amenaza a mi mamá con que se va a quedar con mi hermano y conmigo. Entonces mi mamá, antes de que llegue, toma lo que más puede de ropa de las tres y y empaca todo en una maleta y nos vamos. Y nos vamos para donde mi abuelita. Y después estoy yo muy enfermo. Medio maricela. Y empiezan muchos miedos, muchas inseguridades. Y yo siempre me enfermo a mucho. Enfermada porque eso va a cambiar hoy. Hoy vamos a cambiar la conjugación del verbo. Lo vamos a pasar de presente a pretérito plus cuán perfecto en graduación. Allí te sientes mal con quién? Con tu papá? O con tu mamá? O contigo? ¿Qué sentimiento tienes? Conmigo. ¿Por qué se siente mal la niña? No sé. No sé. Es como angustia y como miedo conmigo misma. El miedo de lo que va a pasar. Acompaña a la niña. Yo estoy sentada en una cama. Una cama doble. Y vomito mucho. Medio maricela. Pero con las enfermedades yo creo que solo quiero llamar más la atención. Sí, la atención de mi mamá y de mi papá. ¿A quién quieres entonces perdonar a mí? A los dos. Entonces perdónalos. Ahora yo me llevo ya ese sentimiento. Fuera. Ahora en ese espacio ya sabes qué colocar. ¿Qué pusiste? Un manantial de agua. Aquí abajo. Ha encostado al fondo de los pinos. Espectacular. De maravilla te quedó esa cascada ahí entre los pinos. Porque tiene también un valor simbólico. Esa cascada. Esa fuente de agua. Es fuente de vida. El agua todo lo lava, todo lo limpia, todo lo purifica. Pues es el mismo símbolo utilizado por el maestro Jesús para bautizar a su primo Juan, el hijo de Isabel. Él lo hacía allí en el simbolismo de limpiar el espíritu, lavar el alma. Porque muchos de nosotros lavamos el diario el cuerpo, lo bañamos, cambiamos zapatos, cambiamos ropa, lavamos ropa. Pero muy pocos sacan tiempo para lavar el alma. Y hoy lo estás haciendo con esa cascada tan linda, esa fuente. Y cada vez se llena más de amor tu corazón. Ahora con esa paz que estás sintiendo allí en ese paisaje. Vuelve otra vez a ese momento en que estás allí en la casa con tu hermana, tu mamá. Yo quiero ver cómo lo percibes. Normal. Estoy sentada. Pero en ese momento no me afecta nada. Estoy tranquila. Ajá. Ahora con ese amor, esa tranquilidad que estás sintiendo, ven profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Gracias. 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 Zapatero. Vete a tus zapatos. ¿Ves entender? Sí. Hay personas que no saben de arte y se ponen a opinar. Hay personas que no saben de inteligencia y se ponen a opinar. Y así por el estilo. Y se ponen a comparar. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Jesús, refiriéndose a eso, hace dos mil años, alzó la mirada al cielo y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que opinan. ¿Los perdonas tú también? Hágale. Perdona a todos esos zumbandicos y moscorrojas que opinan ahí cualquier tontería. Y ahora con ese amor que cada vez crece más, quiero que vuelvas otra vez allí al colegio y dime qué está sucediendo. Yo estoy jugando. Ajá. Mira qué lindo. Además de tener una niña inteligente, tenemos una niña que a lo mejor va a ser deportista. En un mañana. A lo mejor mañana va a resultar patinadora. ¿Qué sabemos? Mira qué lindo. Ahora con ese amor que cada vez crece más y más, ve profunda otro momento que anteriormente tuviera afectado. Y ya está. Ajá. ¿Encontraste algo? ¿Ya? Mira, qué magia, qué bonito ¿Ya? Ahora con ese amor inmenso que te cubre, te envuelve quiero que vayas a ese momento a ese paisaje con los pinos esa manantial de agua cristalina esa llanura cubierta por flores blancas, silvestres y amarillas, piolines y allí aspira toda esa pasible energía que te rodea siente cómo entran tus pulmones los purifica, los limpia y ahora que estás allí imagina una chimenea de una fábrica por la que está saliendo humo ¿La estás imaginando? Es una chimenea sale humo y tiene algo en el otro extremo caliente o a veces por el mismo extremo por el que sale el humo es una chimenea ¿Ya la estás imaginando? ¿Aspirarías de ese humo de esa chimenea? No, no hay riesgos pues resulta que han inventado unas chimeneas de bolsillo pequeñas pero para que no parezcan chimeneas generalmente las hacen blancas en vez de negras por dentro y para poderla vender más fácil no le ponen el nombre chimenea se lo cambiaron lo llaman cigarrillos pero igual que una chimenea espele humo por un extremo como una chimenea para que sepas como una chimenea de bolsillo que son por ahí de 8 centímetros de largo 9 delgadas voy a colocar una en tus dedos para que la sientas siente una de esas chimeneas incluso en el otro dedo de la otra mano voy a colocar otra chimenea son chimeneas de bolsillo y huelen a chimeneas asqueroso horrible porque es aire contaminado que sale de esas chimeneas asqueroso siéntelo para que cuando veas una chimenea de esas o alguien está con una chimenea de esas o alguien está cogiendo una chimenea de esas o alguien está aspirando humo de una chimenea de esas cigarrillo te alejes con educación no tienes por qué decirle señora pague eso que me estorba simplemente te alejas con cultura pero cuando sientas ese olor a chimenea a cigarrillo asqueroso no te gustaba yo te ases de esas chimeneas es asqueroso y voy a traer con que descontaminar ya ese olor que quedó aquí de esas chimeneas es que hasta tos te da y a mi también yo traigo un agonatizante de pino aquí tengo aromatizante de pino y flores silvestres y piolines echemos un poquito de aromatizante listo ya que se lleve eso de la chimenea a cigarrillo asqueroso ahora que estás llena de amor ahora que comienzas a disfrutar el sabor de las comidas el aroma del campo por el olor a pino a flores te voy a hacer una pregunta de deportes olímpicos como yo entendí que tú patinaste tienes que saber la pregunta que te voy a hacer si no la sabes te doy tres oportunidades puedes llamar por teléfono a un amigo 50-50 o preguntar al público tú sabes hace 35 años 9 meses quien ganó una competencia muy grande que iba aquí en Colombia la ganaste tú fuiste el espermatozoide más veloz la más inteligente la que pasó por esos ductos oscuros la que venció obstáculos aplicó inteligencia y la que tocó primero ese punto ¿tú crees que toda una campeona con genes de triunfadora debe tener baja autoestima? no ni riesgos yo me llevo eso entrégamelo cuando quieras me entregas ese disfraz de baja autoestima porque eso era un disfraz vámonos fuera qué pena le quita ese disfraz aquí delante de toda la gente pero ¿qué vamos a hacer? ahora sí sube esa autoestima al podio de los campeones en el centro y bien alto toda una campeona que triunfó sola hace 35 años 9 meses cuando era más chiquita ¿consideras que debe tener miedo a la independencia? a no ser que la independencia sea una perrita muy brava muy enojada yo también le tengo miedo a la independencia no, no me tiene importancia también estamos de acuerdo entonces entregame esa perrita yo me la llevo entregame la independencia no la independencia no el miedo dejamos la independencia que ya se ve muy bonita la mandamos penar bañar la motivamos entregame el miedo vámonos fuera ahora sí vivencia en tu pantalla mental distintas situaciones donde antes tenías temor y ahora tomas eso como un reto a mi mente soy noquillón la persona con la que estoy saliendo en este momento pero ya no me da miedo pues no, no siento no, no siento miedo mira que maravilla mira lo que es la magia del amor y de la aceptación quisieras entonces hoy también aprovechando que estamos haciendo un trasteo una mudanza tú sabes lo que es eso te lo explico es una casa vieja donde uno ha vivido y se va a mudar de trasteo para otra nueva a estrenar entonces traen un camión y empiezan a cargar en el camión lo que uno va a llevar a la otra casa pues hoy estamos haciendo un trasteo una mudanza de tu vida pasada que hace dos horas terminó a tu vida nueva a tu vida futura que hace dos horas empezó y puedes montar en ese camión lo que tú quieras que te va a servir en la casa nueva igual a como ocurre con un trasteo clásico uno echa en bolsas toda esa basura que ha ido guardando y acumulando en el closet y que no no yo después lo uso después lo uso mentiras cuando llega el trasteo bota todo eso pues hoy bota todo lo que quiera bota miedos traumas complejos tristezas depresiones y hablando de depresión tú sabes que la depresión tiene arreglo como que no por mi casa los domingos con un megáfono y grita duro arreglo la depresión arreglo la depresión bueno ya las ollas diferentes entonces ya tú sabrás si en ese camión de mudanza montas la depresión o la dejas allá para botarla entonces trae la alegría trae el entusiasmo trae el positivismo trae la fe la esperanza todo lo que quieras y bota todo lo que ya vas a descansar todo ese lastre de ese pasado bótalo bota esas culpas esos complejos esos miedos que antes tenías la inseguridad el temor a la muerte el temor a la enfermedad a las desgracias las cosas malas y hablando de cosas malas me haces acordar del padrecito de la parroquia yo estaba ahí haciendo la fila para confesarme y escuché que el que estaba delante de mí se estaba confesando muy duro y sin querer queriendo para el oreja y me acerqué una mañita que no me voy a escuchar y me hice detrás y le dijo padrecito me acuse que estuve con mujeres malas y le dice el padrecito pues muy bobo mi hijo que haya estado con mujeres malas porque las hay muy buenas ya captaste el mensaje uno puede pensar cosas malas o puede pensar cosas que las hay muy buenas entonces para qué botar corriente energía mental pensando cosas malas si el pensar las buenas consume las mismas calorías entonces saca también esos pensamientos de cosas malas de tu mente y coloca pensamientos lindos positivos felices ese bosque esa llanura ese corcel corriendo al trote un arco iris coloca un arco iris multicolor y al final del arco iris puedes poner una olla mágica de poner de oro así están los enanos cuidando la olla mágica esa es y blancanieves no está ahí con los enanitos porque es la que está sosteniendo el arco iris en el otro punto en el otro extremo por eso no la viste ahí entonces llena todo tu ser de felicidad de alegría positivismo hoy que te están mudando a tu vida nueva a esa fase de tu vida futura que comenzó igual con la muerte para qué botar corriente pensando en la muerte si eso es tan fácil yo veo unos pobres muchachos que se ponen camisetas con calaveras se visten de negro y piensan y actúan en función de la muerte como si yo fuera mucha gracia pobrecitos si hay algo fácil de hacer es la muerte tú caminas y pisas a la pobre hormiguita ya la mataste tú te llevas una escopeta disparas el pobre conejito murió es facilísimo producir la muerte es del montón es del bulto pero produzca vida y eso sí es difícil créela difícil entonces cuando yo veo a alguien que está en el grupo de vida que son muy poquitos a eso sí los admiro esos sí son valientes esos sí tienen mérito pero los que se alinean con el grupo de la muerte algo que es tan común yo pienso en la humanidad digo bueno cuántos han muerto en la humanidad millones y millones facilísimo cualquier persona hoy en día mata a otra facilísimo una mina explota mata en cambio dar vida cultivar una semilla esperar a que crezca ver los frutos sanar a un enfermo eso es mucho más difícil entonces yo les invito a que se cambien a este equipo si aquí tienen las camisetas negras con calaveras huesos huesos están por montón en los cementerios si algo común es eso eso no es gracia no camisetas de vida blancas de alegría verdes de naturaleza amarillas de luz de energía rojas de vitalidad sangre violetas espirituales pero negros todos disfrazados de oscuridad disfrazados de negación de oposición negar es facilísimo afirme el que afirma tiene que demostrar y el que demuestra tiene que dar muestras de inteligencia de razonamiento de sentido común entonces ¿qué sentido común tiene el que se limita a negar todo? ninguno pues hoy si en un ayer tus pensamientos eran de muerte de enfermedad de fracaso hoy los puedes cambiar por pensamientos de vida de salud de éxito de triunfo consumen las mismas calorías bioquímicas ¿lo quieres hacer? sí pues entrégame todos esos pensamientos negativos pesimistas terroríficos que antes tenías vámonos vámonos fuera ahora sí en ese espacio coloque ese manantial de vida esos pinos ese arroyo de agua cristalina unos peces en el arroyo un lago espectacular esa llanura con esas flores silvestres y piolines ya lo hiciste ahora imagina allí en ese paisaje que tanto te gusta verde vida imagina algo podrido muerto feo quemado en medio en medio de ese paisaje ¿cómo se ve? no 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 pues igual se ve los odios los resentimientos en ese corazón que hoy está lleno de amor de alegría de felicidad hágale cuenta unas moscas negras en un vaso de leche blanca así se ven esos ojos me los entrega yo me los llevo sí colócalos todos no de ninguno vámonos fuera ahora sí pásale un aromatizante un aerosol mágico que allí donde estaban esos negros esos podridos de esos odios ahora coloca chispas puntos luminosos soles mira que bonito se ve esas como estrellitas allí brillantes brillantes están aquí en mi corazón ah ah Disfruta esa luz. Ahora que está brillante, que está llena de luz, llena de amor. Ahora, ¿consideras que ya estás preparada para regresar a disfrutar esa segunda fase de tu vida futura que comenzó? ¿Sí? Sí. Entonces ubícate tú también en ese paisaje. Si te gusta montar a caballo, te puedes imaginar en el corset o en unos patines mágicos en esa pradera. Y allí aspira todo ese amor, toda esa energía, toda esa vitalidad, todo ese positivismo que te rodea. Y mientras preparas tu equipaje de regreso en tu corazón y en tu alma, abrazos, sonrisas, felicidad, alegría, éxito. Yo voy a contar de 1 a 5 y con cada número irá regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo físico, a la hora que es. 7 y 30 de la noche. Y esta noche y cada noche cuando te acuestes y pongas la cabeza en la almohada, dormirás fácil y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar, despertarás como toda una campeona, llena de alegría, de felicidad, de fe, de éxito, de positivismo. 1. Paciencia, tolerancia, belleza. 1. Una belleza exótica, especial, particular, fuera de lo común. 1. Poco a poco comienzas a regresar, muy muy feliz. 2. Te sientes livianita, 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 como si hubieras retirado un taco del alma y ahora te sientes libre. 3. Sigue regresando. Retira de ti cualquier dolor o cansancio que hubiera quedado residual, no lo necesitas, fuera. 4. Prepara la que va a despertar la vero más feliz de todo el universo. 5. Despierta. 5. ¿Qué sensación tienes? 5. ¿Qué sensación tienes? 6. Yo no estaba dormida, pero yo no estaba dormida, pero me siento muy tranquila, como cuando uno despierta de un sueño profundo, pero un sueño de esos que de verdad le aprovecha a uno para descansar. 6. Y todavía me siento como, hay momentos en los que me daba un hormigueo en todo el cuerpo y siento como si estuviera despertando cada músculo en mi cuerpo. ¿Escuchaba los sonidos de la calle? 6. Sí, claro, perfecto. 7. Todo. 7. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? 7. Sí, claro. 8. ¿Permites compartirla? 8. Sí. 9. ¿Qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? 9. El 10 de octubre de 2012. 9. Y estamos en Medellín, Colombia. Aurelio Mejía, hipnosis clínica. 10. Incluso de la hipnosis. Y me encantó este curso. Gracias, Aurelio. Gracias, Domenico. Gracias a los que lo pusieron. Porque el libro que usted nos dio, que está gratuito en internet, también cosa que no mucha gente hace, tiene todo, de lo poquito que aprendí aquí y ahí. Y eso está todo junto, todo. Y con mucha base, con mucho fundamento para que nosotros despeguemos hasta la vida, al universo, de ustedes y a todos ustedes. Que fue una bendición conocerlos a todos. Bueno, despide y invítalos a los cursos. Muy bien. Otra cosa que quisiera añadir es que en este curso hemos podido observar lo simple, lo sencillo, como decía Alberto, que puede llegar a ser usar este método. Ese es un método que rompe muchos esquemas rígidos y no se mete con cosas muy largas. Llega al grano directamente y se deja el tiempo para trabajar más cosas y entrar más en el alma, aún manteniendo a la persona muy consciente. Seguramente es uno de los métodos más fáciles de aprender y muy eficientes. Así que sí los aconsejo a asistir numerosos en los próximos cursos, el próximo... Bueno, yo no me acuerdo ya la agenda porque hemos cambiado algo en la agenda. ¿Tú te acuerdas algo? Digamos las ciudades. Exactamente. Bueno, vamos a estar en la Ciudad de México este año, en Barcelona, ¿correcto? ¿En Madrid? En Madrid y ¿dónde más? ¿Ecuador? Ecuador, Montreal y posiblemente Miami. Posiblemente Miami. Y Medellín, Colombia. Consulten la agenda y personal de contacto para separar su cupo en el sitio aureliomejía.com y pueden ver los vídeos de muchísimas terapias en YouTube. Aurelio Mejía pone en canal o también hipnosis y sanaciones. O domenicoleone.com, sitio de internet, o el canal de YouTube que es Domenico Leone Hipnosis. Entonces, nos despedimos hoy desde Las Vegas, mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! Para que tú también aprendas a hacer hipnosis como yo, te invito a un curso de 5 días de duración que dictaré en la Ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, a partir del 25 de febrero de este año 2020. Y aprovecho también para invitarte a los cursos de hipnosis que dictaré en otros países. Consulta la agenda y personal de contacto haciendo clic en este vídeo abajo donde dice mostrar más.